En mi Cuba se suba, se suba Baila latino que ya se formó la rumba En mi Cuba se suba, se suba Me gusta el reggaeton, ahora voy zumba Ya tú sabes, ya tú nos conoces Y ha demostrado, loco, quiénes son los jefes El tipo Chuli Montelier Si preguntaste, si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cojo menos lucha Voy a seguir cantando Produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo Yeko en el inmortal Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón No te puede dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo goces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a las tres Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puede dar por eso No pasa nada Yo sigo, iré Yo nunca me perdí Ahora fue que me encontré KF JF Forever Music Produce DJ Romy Eh Palestrina Directamente de My Homie Otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo goces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a las tres Otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo goces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Ay, me provocas Voy a darte todo lo que te gusta que te dé Voy a hacerte el amor una y otra vez Quiero hacerte vía toda la vida Toda la vida, toda la vida Hoy me voy a enamorar, no me importa que me juega Haremos una locura la noche entera Que pase lo que vaya a pasar, que sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor, entonces que nos duela Gente de zona Si el amor es con dolor, entonces que nos duela Woo, 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 woo ¡POR wah, woo, 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 woo! ¿Para estos haces? Todos, ¿Auna, Drona estoy en relación con dolor? ¿Qué nobands tiene una locura la noche entera? No partita para superficial.